La discusión de la reforma antes del 26 de julio genera controversia en el Congreso Nacional. A medida que se acerca el final de la actual legislatura, en el Congreso Nacional el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha planteado la posibilidad de discutir la reforma constitucional o fiscales propuesta por el Poder Ejecutivo antes del próximo 26 de julio, fecha límite para el trabajo legislativo. Aunque el tiempo disponible parece limitado para alcanzar un consenso amplio entre todos los sectores, Pacheco no descarta la posibilidad de que una de las reformas más destacadas sea debatida y aprobada en ambas cámaras congresuales antes del cierre de la legislatura. Sin embargo, la oposición, especialmente la que ve con recelo cualquier modificación a la Carta Magna, plantea objeciones. Varios diputados de la Fuerza del Pueblo han expresado su disposición a protestar en defensa de la Constitución Dominicana, si fuere necesario. Hanle Melo, representante de la Fuerza del Pueblo, afirmó que su organización política estaría lista para movilizarse en contra de los intentos gubernamentales, argumentando que la Carta Magna no requiere modificaciones en este momento. Si es necesario, tomaremos las calles y el Congreso, y lo que tengamos que tomar. Entiendo que no hay necesidad de modificar en este momento ni la Constitución, ni hacer las reformas fiscales. Señaló Juliana O'Neill, también de la Fuerza del Pueblo, respaldó estas declaraciones subrayando el derecho de su partido a expresar su rechazo y ciertas reformas en el ámbito legislativo. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina sobre la posibilidad de discutir y aprobar reformas constitucionales o fiscales en el Congreso Nacional antes del 26 de julio? Muy bien, ahí está la pregunta, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Aquí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Francis Rodríguez, adelante. Bueno, miren, si se hace tocar la Constitución o la reforma fiscal apresuradamente, de hecho nos vamos a ir a un derrotero que no nos gustaría a futuro. No sé qué pasa ahí si es que necesitan los votos de muchos de los que van a salir y que no vuelven más. ¿O qué pasa? Yo diría que el presidente debe darse la oportunidad de que en su segundo periodo se vea la fortaleza de su liderazgo y pueda la negociación válida y el consenso nacional, porque va a ataña a la nación. Esto es un consejo sano, un consejo de un aliado en este momento. Nosotros estamos de acuerdo. Sí, pues yo lo he dicho. ¿Cómo fue? Bueno, sí. No está bien. Sigue, sigue tu comentario. Tú tienes todo el derecho a decir, oye, ¿tú sabes que tú estás autorizado? Yo sé, yo sé, pero está bien. Me lo recordaste. Sigue ese comentario. Mira. Ay, Dios mío, este hombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la mano? Mire, volvemos a esto serio. Mire. Tocar ambos aspectos de forma apresurada resulta infructuoso a futuro. Lo sé porque solamente basta con las decisiones que hemos tomado individualmente, cada quien en su casa, en el trabajo, cuando es apresurado. Aún yo estén, yo estando consciente que cuando hablamos de reforma fiscal, sé que el gobierno ha estado endeudándose, producto de que hemos retrasado, no este. Venimos arrastrando de los gobiernos de Leonel, de Danilo, el tema fiscal. E incluso hemos estado pagando de forma irregular e ilegal reformas indirectas que se nos han hecho en el trayecto de estos periodos. Y yo prefiero que nos organicemos y que pongamos las cartas sobre la mesa y que verdaderamente haya una reforma fiscal integral. Ahora, la cuestión mayor y fundamental es si intentamos tocar la constitución también de forma apresurada. Yo le dejo en su análisis particular a quienes me están escuchando que hagan una reflexión sensata de qué fue la verdadera reforma a la constitución del 10. Muchos le han puesto demonios de que fue momento de que se crearon las altas cortes para que Leonel y qué sé yo quién se pusieran de acuerdo. Y ustedes han visto que eso ha sido falso, que eso no es verdad. ¿Quién hizo y deshizo? Danilo Medina. Tienes a Henry Molina, que también hay que decir que ha ido mejorando. Se ha mejorado la gripe de Henry Molina. Ha ido mejorando. Pero de hecho, será la justicia la que puede, me refiero el cuerpo, quienes componen, definir cómo se han sentido en el periodo de Henry como presidente de la Suprema. Que yo sé que ya desde ayer, como hoy es la develación del nombre y el busto a nuestro profesor Florencio, allá en jueves, vi la avanzada del presidente ayer, del presidente de la Suprema que andaba en la zona y nos saludamos. Ah, sí. Es decir, que llega, ya están arreglando. ¿Y para qué un presidente de la Suprema necesita esa parafernalia, todo ese aparataje? ¿Por qué ven acá? Bueno. Es un asunto de seguridad. Igual que el presidente de la Junta Central anda con una avanzada muy fuerte también. Porque imagínate tú que le pase algo al presidente de la Suprema Corte de Justicia. No tanto por la persona, sino por lo que representa. ¿Tú sabes quién sería él? Que Dios nos libre. Cuando falte un presidente. Exactamente. Ese sería el presidente de la República. Sí, sí, exacto. Eso mucha gente, ni muchos abogados lo saben. Entonces yo creo que la sensatez en estos momentos y ya cuando se acuestan las palomas, no es para acelerar nada que no se pudo haber hecho durante un periodo horgado de pensamiento, de análisis y de consenso. Bien. Otro elemento lo vamos a ver más adelante en ese mismo camino. Miren, a mí honestamente esto me parece un tema colocado en la palestra pública. ¿No están poniendo a hablar de eso? Yo creo que no están poniendo a hablar de eso. Es lo que yo creo. Porque miren, cuando uno le aplica 12C de lógica, no, no, de lógica, no te da por ningún lado un resultado que tú digas, ¿cuál es la afectación? Miren, primero el PRM ahora no tiene la mayoría aplastante que va a tener a partir del 16 de agosto. Entonces, ¿para qué someter algo que tú vas a tener una mayoría ahí que te puede bloquear? No, no tiene lógica eso. Ahora lo que sí tiene lógica es ponerlo en el debate. Es que embúyense ahí hablando de eso. Generar opinión pública. Y generar opinión pública y embullarnos con ese tema cuando pudiera haber otros. Mientras van solicitando préstamo. Exacto, mientras sale un préstamo por aquí, mientras, qué sé yo, cuántas mujeres que mataron últimamente, todo eso. ¿Por qué? Miren, con respecto a la... Bueno, la ley de Kevaní es la capital del mango. Ajá. Hay una ley. Ya, ayer. Miren. Oh, pero qué bien. Con relación a la modificación de la Constitución, yo creo que el derecho es una ciencia social y que, por tanto, va cambiando. Así como van cambiando la sociedad, va cambiando el derecho y se va. ¿Usted cree que sí decía? Le dicen ciencia, a uno le dicen disciplina. Llámelo como usted quiera, ¿verdad? Kevaní decía que la evolución evoluciona junto a todos los... Pero lo que ayer era delito, posiblemente no lo es. Y lo que ayer no lo era, hoy posiblemente lo es. Entonces, por tanto, el derecho tiene que irse ajustando. ¿Verdad? Tú parece que le diste a Kirman. A la sociedad. Ayer. Entonces, creo que sí, que se deben hacer modificaciones. Lo que hay que ver es cuáles y para qué esas modificaciones. Entonces, hay que escuchar primero la propuesta. Antes de tú decir, vamos para la calle, como dijo la fuerza del pueblo. Vamos para la calle a protestar, ¿no? Primero escucha lo que te van a decir. Parece que está hecha. Porque es posible que te beneficie. Parece que hay pincelados. No, hay un borrador. Sobre tanto, de la reforma, de lo que es la reforma fiscal, que pretende ser integral, pero veo que toca... Pero de la Constitución no hay. Pero de la Constitución no tengo... Entonces, hablar de eso ahora es verdad... Que de hecho, de base... Es muy prematuro. El paralegal, amigo tuyo, dijo, que el presidente lo había autorizado a elaborar. A elaborar a las dos. Hace unos días. Con respecto... Ya él presentó un borrador. Cimero. Y pone los puntos, realmente, que van a crear la discusión. Es un asunto, como dice Yayaño, creo. Es para ponerte... Entonces, miren. Con respecto a la reforma de la Constitución, creo que el PRM, el presidente va a tener una mayoría aplastante, absoluta, prácticamente, para tomar la decisión en que él quiera. Lo va a hacer con y sin. Si él quiere. Eso es por ese lado. Someterlo ahora no tiene lógica. Si antes de eso, nosotros, como pueblo, exigimos a esta legislatura... ¿Cuál pueblo? ¿Cuál exigencia? En la creación del don de la institución. Solamente si a Estados Unidos no le interesa, porque déjame decirte algo, Francis. ¿Cómo va a ser? Que todavía estemos nosotros bajo el narigoneo de Estados Unidos. ¡Ah, por Dios, el diablo! Miren, Danilo iba a modificar la Constitución sí o sí. Tenía el poder para hacerlo. Pero era con un objetivo. Pero, claro. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Porque estaba coqueteando... Pero ¿por qué Estados Unidos le dijo al presidente que usted no se va a reelegir? Porque estaba coqueteando con China. No era por otra cosa. Coqueteó con China y Estados Unidos le dijo a usted, me va de ahí. Y por eso el discurso de la corrupción. Pero bien, sigamos. Respecto de la reforma fiscal, que también estoy de acuerdo con Francis, es cierto, hay que hacer una reforma fiscal, pero integral. Tenemos que comenzar a revisar ese sector turístico que no paga un centavo. Ya está bueno. Miren, el sector turístico, esos grandes empresarios del turismo no pagan un centavo. Te cobran 24 mil pesos por persona. Y el gobierno le invierte, le invierte, le invierte. Y no pagan intevis. Son tipo de olas negros. No pagan impuestos. Mientras yo, un desbaratado de San Francisco, aspirante y abogado, tengo que pagar cada vez que emite una factura. Qué chulería. Entonces concluyo diciendo, tenemos que revisar el gasto público. Porque ese paquetón de asesores y ese reguero de botellas que tienen nombrada, tenemos que eliminarla porque a mí no van a poner más impuestos para seguirle pagando a gente para caer sin trabajar. El gobierno dominicano no puede hacer una reforma sin tocar el tema del gasto público. Claro. La decana. Adelante, decana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Que por cierto, tenemos que hablar después de los periodistas. Realmente, este asunto de debate que se ha generado con relación a estas posibles reformas, es como, lo veo también así como Georgian, un tema en el tapete para empezar a generar opinión pública, para escuchar el sentir del pueblo, pero sobre todo de aquellos que tienen esa toma de decisión en sus manos. No creo que antes de que terminen esta actual legislatura se pueda aprobar porque hay intereses económicos fuertes que se van a ver afectados y no van a dejar pasar eso como un paño tibio. Entonces, es imposible. Pero sí nos están poniendo, de hecho, hoy estamos acá conversando con relación a esto, generando ese comentario para que el pueblo conozca y sepa la intención que se tiene desde el Estado y desde el gobierno. Bueno, esta reforma fiscal, recuerdo que durante las elecciones presidenciales hacíamos una entrevista a Juan Tavera, economista, y se hablaba sobre este punto. Pero lo más difícil de todo es escuchar que la reforma fiscal se está haciendo por los pobres, o que se quiere hacer para impulsar y salir de la pobreza. Sabemos que somos parte de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y que uno de ellos es eliminar la pobreza a nivel mundial, y nosotros tenemos que trabajar en base a eso. Pero no podemos eliminar y erradicar la pobreza de un país cuando seguimos pensando y hablando en generar simplemente una reforma fiscal para un segmento de la población pobre. Entonces, volvemos acá a seguir generando lo que es personas que están dependiendo económicamente por subsidios sociales de lo que es el Estado Dominicano. ¿Y cuándo esa reforma va a pensar en que esas personas vulnerables, porque no les estoy quitando esa parte de vulnerabilidad, de vulnerabilidad social, hasta inclusive de vulnerabilidad a nivel de poder insertarse en un trabajo que le genere gran cantidad de recursos de pago, porque no tienen una formación? Entonces, ahí es donde debe venir esa reforma económica. Si vamos a trabajar esa reforma por los pobres, para beneficiar a las personas que están dentro de la pobreza, pues también tenemos que empezar a exigirle a esas personas que deben de salir de la pobreza, porque nadie se ha hecho rico, ni millonario, ni ha salido de la pobreza recibiendo dádivas. ¿O me equivoco? Claro. Entonces, a nivel de lo que es la reforma de la Constitución, que es un tema que siempre que se pone en el tapete de la sociedad dominicana, trae consigo muchas cuestionantes. Ustedes decían ahorita que el por qué y para qué. Yo creo que también tenemos que agregarle el cuándo, porque también muchas veces se ha traído de los pelos el querer modificar la Constitución, cuando queremos y necesitamos y pensamos en planes A. Y lo malo es que a veces no son pelos y no son greñas. Peor entonces aún, que son más fuertes, más resistentes. Entonces, se trae para hablar y beneficiar un grupo político, donde no está representada la mayor cantidad de intereses de la República Dominicana. Entonces, es cuestionable también que a finales de un periodo de gobierno, sin haber ni siquiera pensado en el inicio, ni siquiera estamos hablando de ese montaje, de esa presentación de cuentas que tiene que dar el presidente de estos cuatro años, ¿verdad? Claro. De finalización de un periodo presidencial, de un gobierno. Se está hablando de una reforma constitucional y una reforma fiscal. Entonces, es como, esto es extraño. Yo creo que nunca lo habíamos vivido, nunca lo habíamos tenido, que al final de un periodo de cuatro años, empecemos a hablar de reforma fiscal y de reforma constitucional. Bueno, miren, esto aparentemente es así como sale a relucir en el comentario que hiciera Yee-Yan. Bueno, hay una reforma que sí es necesaria, que es la reforma fiscal, que no es el momento porque, como se ha dicho aquí, esa reforma va a afectar a mucha gente. Pero sí es necesario que se haga, porque aquí hay gente que definitivamente no puede continuar haciendo negocios, viviendo de negocios, pingües beneficios recibiendo, y al mismo tiempo no pagando un centavo de impuesto. Mientras que nosotros, los que estamos abajo, sobre todo la clase media, que es el queso del sándwich, ni somos ricos, pero tampoco somos tan pobres. Pero somos los que más sufrimos. Los que más pagamos impuestos. Dijo, hay un economista sentado en esa silla, que Anthony Santos no paga impuestos. ¿Quién es imposible? Pero ven acá. Y genera millones. El boletería, que hace unas fiestas particulares, que son esas de diciembre, que viene con todo lo pago, él compra el escenario y vende la propuesta. Entonces, él trae un bar con la bebida. Él tiene el control de la reserva de mesas, de la boletería. Y de la publicidad que genera. Y la publicidad que él tiene el control total y simplemente cubre esos gastos de personal y demás y se gana el resto limpio. Porque, me imagino, que como artista, él tiene que reportar. Y el impuesto sobre las redes. Correcto, él tiene que reportar. Que yo tengo que pagar cada año. Él tiene que reportar. 27%. Entonces, ¿tú sabes quiénes son? Las entidades reguladoras indirectas que vienen, espectáculo público. La que si yo quede del COBA, la que si yo quede allí, le cobran unos porcientos. Oye, esto, Francia, mira, el problema está en eso. El problema está en que hay mucha gente que le va muy bien que no paga impuestos en este país. Por ejemplo, el área turística tiene necesariamente que pagar impuestos, obligatoriamente. Yo pienso que tiene que comenzar a pagar impuestos. Pero también, al mismo tiempo, se debe manejar el tema de los impuestos, quitarle los impuestos por un tiempo, por ejemplo, a los emprendedurismos. Hay mucha gente que quiere hacer cosas que no se atreven. Y el anticipo. Y gente que han quebrado esos emprendimientos. Y el turismo por zona también. La terrenal ya no necesita eso. Exacto. Pero puede ser que San Francisco de Macorís, cuando desarrolle... No se trata para reactivarlo, requiere de que se le haga un esfuerzo importante. Pero ya Punta Cana, que a veces aparenta que es el país... No, no, Punta Cana, Punta Cana es... Es el exterior. A Punta Cana lo pueden serruchar de la República. No, 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 pero lo de Punta Cana y lo que hace... Porque la gente viene a Punta Cana y dice, yo estoy en la República Dominicana, en Punta Cana. En Punta Cana. Entonces, no sabe lo que es el... Ya ha hablado en otro punto. Es decir, cuando yo he salido, me dice, yo soy de... somos de República Dominicana. ¿Puntta Cana? Dice, República Dominicana, sí, en el Caribe. Ah, yo he ido a Punta Cana. La marca en país, Punta Cana. Bueno, señores, oigan. Entonces, hay muchas cosas que hacer. El tema de la reforma constitucional es todavía mucho más complejo, porque el Estado dominicano, el gobierno dominicano, ha pretendido utilizar al Ministerio Público como una especie de... De escudo. Exacto. Y eso es una locura y una mentira. Óigalo bien. El artículo 169 de la Constitución no te deja mentir. El Ministerio Público, dice la Constitución de la República, en ese artículo, es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. Dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Ahí está planteado qué cosa es la institución. ¿Para qué carajo hay que visibilizarla? Está visibilizado aquí. Y el artículo siguiente, te hablo del párrafo. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas. Promoverá la resolución alternativa de disputa. Dispondrá la protección de víctimas y testigos. Y defenderá, oiga hasta dónde llega el Ministerio Público, que la mayoría de los fiscales no saben esto. Defenderá el interés público tutelado por la ley, donde quiera que se encuentre. Es decir, si alguien rompe una calle sin permiso del ayuntamiento, ahí hay una acción para tutelarla del Ministerio Público. Usted se lo dice a un fiscal y dice, yo no tengo que ver con eso. No, usted sí tiene que ver con eso, porque el párrafo 1 de 100... No hay una acción del gobierno municipal ni de la norma municipal que tiene como regla el Ministerio Público como fiscalización. Si ellos llegan primero, si el ayuntamiento viene y manda un inspector y resuelvelo de la calle rota, no hay ningún problema. Ahora, si no lo hace, el Ministerio Público puede hacerlo. Eso es lo que dice la ley. Entonces, no hay necesidad. En esos casos de escombro, irresponsablemente puestos por gente que quiere construir o reconstruir algo, caramba, y han perdido la vida, muchachos. La ley 63 te da un plazo de 72 horas para retirarlo. Tú lo puedes poner, pero tiene un plazo de 72 horas. Entonces, pero ¿qué resulta? El Ministerio Público ha debido de accionar. Y ahí entra en juego también la responsabilidad civil del municipio. Ahora, ¿cuál es el otro aspecto de esta modificación constitucional? Ellos dicen, no puede ser posible que el Presidente de la República nombre al Procurador General de la República. Eso tiene su filosofía, mis amigos. Eso no es una locura. Miren, pero eso es profundo. Cuando usted se pone a analizar, tenemos que hablar de la historia, de cómo llegamos a la democracia. ¿Por qué salimos de las monarquías y llegamos a la democracia? Llegamos y al salir del monarca que decidía todo, llegamos al sistema democrático donde un grupo grande elige a un grupo chiquito para que lo gobierne. Exacto. De día hay lo que se llama una interacción entre los poderes. Es necesario. El peso y contrapeso. Exacto. Gracias porque esa es la frase técnica. Peso y contrapeso. Es un técnico. Ese no es cualquier cosa. Correcto. Y uno a ver, uno encuentra la vaina. Y tú estás autorizado para continuar la campaña. No, está bien, yo lo sé, mi hermano. No se preocupe. Miren, miren, señores. Ahora me conozco yo, a ver que me puedo que yo defiendo cosas. Miren, el asunto del peso y contrapeso. Un Presidente de la República tiene el derecho constitucional de realizar acciones que bien pudiera haberla hecho la justicia o el poder legislativo. Igual pasa con el legislativo. Igual pasa con la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ese sistema de peso y contrapeso es lo que hace posible la democracia. Y la división de poder. Lo que quiere decir que usted no se puede, no nos podemos poner a inventar con que un, porque el Ministerio Público lo elijamos, como hay algunos que dicen que lo podemos elegir como se elige un diputado. Porque un día de esto nos va a caer un narcotraficante reconocido que compró un título de derecho en una de esas universidades baratas que andan por ahí y lo tendremos de Procurador General de la República. Mucho cuidado con eso. Sabemos que hay muchos profesionales del derecho ilustrados, solamente ilustrados, que provienen de esos sectores y que han hecho una carrera más próspera que muchos de nosotros. Porque la mayoría, porque cuando tú hablas, por ejemplo, del amigo de Quirinito, el diablo, señores, no tenemos que lo elija, señores, que lo elija el Consejo al Procurador General de la República, eso podría ser una solución, pero no es tan necesaria en este momento, que es lo que yo digo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un presidente? Saber elegir al Procurador. Mire, cuando usted coge, yo que tengo tantos años bregando con el Ministerio Público, yo le voy a decir quiénes fueron mis procuradores. El doctor Antonio Rosario de Moca, una lumbrera donde las haya, especialista en muchísimas cosas. El primo tuyo, Abel Rodríguez de Lorbe, ese fue mi procurador. El don Ramón González Hardí, esos son nombres que cuando usted lo dice, tiembla. Bello Rocho. Virgilio, no fue mi procurador, pero excelente procurador. Y así por el estilo, sepa elegirlo, señor presidente. Y no hay problema, usted metió la pata eligiendo a Miriam por un asunto de populismo. Y Miriam le salió pelona. Que no ha hecho nada. Exacto. No ha hecho absolutamente nada. Lo que pasa es que el presidente. ¿Por qué tú tienes 50 años? Escúchame, Yer Yandel. ¿Por qué tú tienes 50 años bregando con delincuentes? Óyeme. Ya tú tienes que ir para tu casa. El presidente está utilizando a lo que Leónel Fernández le llama la posverdad. Y no porque lo diga Leónel Fernández, sino porque es así. Miren. La posverdad procura apelar a las emociones más que a la razón. Entonces, ¿qué hace el presidente? Que apela a la emoción de un pueblo. Exacto. Hay que decirlo, en un gran porcentaje ignorante. Aquí el pueblo dominicano casi no lee. Entonces, usted ve un titular y la gente se va por el titular. La gente no va al cuerpo de la noticia. Hay cosas de las que nosotros... Apela más a la emoción de la gente hablando. Y ahora peor con las redes sociales, con tanta gente hablando. Hay cosas de las que decimos aquí, cortas, sobre aspectos como este, que debiera de estarla escuchando mucha gente. Oíste, amado, señor. Y oíste, ya, ya. Que hay aspectos que nosotros tocamos aquí y que lo entregamos por un análisis que hacemos individual, porque aquí nosotros nos enfrentamos cada día a una realidad sin guión. Y nosotros, por nuestro propio análisis, dejamos impronta que debieran escucharla mucha gente. Y te voy a decir una cosa. Lo que ha pasado también con este tema del Ministerio Público. La vida política ha hecho que se asiente en la conciencia social de que los procuradores lo ponen los presidentes para resguardarse. Es decir, como quien dice, un delincuente que sabe que va a cometer falta, necesita a una gente suya para que lo salve de esas faltas. Eso no es así. Señores. Eso no es así, porque ninguno de los que hemos tenido de presidente con... Y salvando mis conceptos de Danilo, podemos decir que es un delincuente. Mira.